Damos la bienvenida al licenciado Felipe Abril, él fue viceministro de gobierno, es un experto en derechos humanos, migración, políticas públicas. Ha trascendido que este martes el gobierno de Guillermo Lazo dará un primer giro importante al anunciar posiblemente una crisis de gabinete, o por lo menos el cambio de personajes claves, entre los cuales se ha confirmado ya que el ministro de Economía no va más. Entonces, quisiéramos su análisis sobre el momento político, no solamente aquí en Ecuador, también en el contexto latinoamericano y mundial, pero empecemos por esta necesaria reorganización del gabinete. Buenos días, Gustavo, un gusto saludarle a usted y a toda la audiencia. Creo que si el mensaje del último paro le llegó bien al gobierno, pues debería entonces empezar a refrescar sus líneas. En un real gobierno del encuentro y no solamente con colaboradores que piensen igual que él, que es lo que yo creo que le hace falta. Y sobre todo necesita gente que le aporte en una línea también crítica sobre la política que desarrolla, porque si es como alguien decía que tiene a los empleados del banco a su lado, entonces los empleados no le hacen ninguna crítica al dueño del banco. Si esa es la lógica, se entendería lo que está sucediendo. Pero entonces, pensando en el futuro y pensando en el futuro del país y que este gobierno pueda terminar, pero ejerciendo un gobierno para todos, sería lo más saludable que esa crisis de gabinete derive en refrescar su gabinete con gente con una mejor visión, también en el área social, porque hasta el momento efectivamente el manejo de la macroeconomía ha sido un manejo adecuado en la medida en la que las condiciones externas también le han permitido. Eso hay que decirlo con claridad, porque si es que no había un precio del petróleo alto, no había posibilidades ni de tener el ahorro que se ha tenido, ni esa capacidad de ahorro que se ha logrado, porque ya venimos varios meses de tener precios de petróleo por encima de los 80 dólares, 100 dólares y hoy en precios ya realmente extraordinarios que nunca en la historia se han tenido sobre los 130 dólares. Son recursos importantes que llegan al Estado, pero esos tienen que ser invertidos en también mejorar las condiciones de vida de la gente. Y eso es lo que principalmente pedía mucha gente que apoyaba al sector indígena en este paro, a pesar de los estragos que nos causaba, el hecho de estar cercados, ¿no es cierto?, de estar complicados en la movilidad, en el acceso a bienes de primera necesidad. Había mucha gente que sí apoyaba la medida y la crítica, porque no se veía que el gobierno tenga un rumbo adecuado y es necesario que corrija ese rumbo en la medida en la que se reconozcan las necesidades sociales prontas, inmediatas, porque no se puede esperar a que se arregle la economía nacional y en algún momento que empiece a derivar o a gotear las mejoras para la gente. El hambre es mala consejera, dice el refrán. Varias sugerencias se han hecho al gobierno, sugerencias que se les hacía antes, incluso advirtiendo sobre lo que estaba sucediendo con ese descuido, por así decirlo, del área social. Estas sugerencias en cuanto a una probable, diríamos, que este rato inevitable de la organización del gabinete van en el sentido de conseguir mayor equidad en algunas áreas, como equidad de género en cuanto a la representatividad de los miembros del gabinete, representatividad también de sectores vulnerables versus lo que se considera una excesiva representación del empresariado, mejores políticas de descentralización que tienen también que de alguna manera que darle rostro, etc. ¿Cuáles son ustedes los principales cambios que pensaría, y también si coincide o no con estas observaciones que se han hecho ya? A ver, yo creo que siempre es importante la equidad en un gabinete, porque la participación de mujeres equitativamente con los hombres es importante también. El fondo de los cambios tiene que corregir la política pública en general. Primero hay que decir, no ha habido una política pública con excepción de la macroeconómica. Tiene que corregir inmediatamente la mirada que tiene sobre el aparato del Estado, una necesidad, por ejemplo, de que podamos, de que podamos, perdón, Gustavo, pero está ingresando la llamada. A ver, y decía corregir, por ejemplo, el asunto concreto del empleo. La gente, es verdad, no va a esperar solo empleo público, pero el deterioro del empleo o la eliminación de cargos públicos en el sector público evidencian las grandes problemáticas que tiene, por ejemplo, el registro civil, de no poder atender a la gente, aparte de los insumos que no han tenido. En salud, se quiere corregir con un proceso que viene desde el gobierno anterior para mejorar la compra pública a través de una centralización y un reparto en la distribución con farmacias en los barrios, etcétera, o las mismas farmacias que ya existen. Es necesario porque la corrupción más grande del sector público hasta ahora evidenciada está en la compra de medicamentos, en la compra de medicinas, y se evaluaba que alrededor de 400 o 500 millones de dólares al año se perdían por compras públicas de distintas maneras, por los sobreprecios, por la corrupción en general, por la que se caducaban los medicamentos, porque las bodegas estaban mal organizadas, etcétera, etcétera. Entonces, es importante que corrijan el proceso de compras públicas, pero al mismo tiempo tiene que atender a la gente. No puede ser que la gente esté haciendo colas de esperando una atención médica de emergencias y ni el Seguro Social ni el Ministerio de Salud Pública den una atención adecuada y rápida como si pasaba hace algún tiempo. Entonces, educación también es lo propio. Necesita mejorarse la calidad de la educación pronto, eso toma tiempo, pero sí es necesario que se corrija también, por ejemplo, temas inmediatos. Está claro y evidenciado a nivel mundial, la experiencia mundial, dice que en educación la mejor política pública es el fortalecimiento de la capacidad y de la calidad de los docentes, más allá de la infraestructura que es necesaria, pero hoy por hoy el país podría simplemente con el mantenimiento de la infraestructura existente ya corregir y mejorar esa situación. Pero invertir en la calidad de los docentes es fundamental. Entonces, los sectores sociales son los sectores en los que se tiene que poner el objetivo primordial en este tiempo y con énfasis importante en el campo. En el campo no solamente indígena o no solamente con el sector indígena, porque lo que expresaron los grupos indígenas en la protesta tiene que ver con una realidad que viven todos los campesinos, y aquí diferencia porque mucha gente confunde al indígena como campesino general, pero el campesinado en general vive en malas condiciones porque ser agricultor en este y en cualquier país del mundo no es, no es pues económicamente adecuado, digamos, sostenible. Por eso es que muchos países tienen efectivas políticas que tienen que ver con subsidios al agro para que puedan mantenerse produciendo, para que garanticen la soberanía alimentaria. Porque si no, en Europa o en Estados Unidos, en Canadá no habrían agricultores si es que no existirían subsidios para que ellos persistan en su producción y satisfagan las necesidades de quienes vivimos en las ciudades. Entonces, ahí es necesario enfocar una política pública. Y ahora creo que el gobierno tiene la oportunidad de en este proceso de seguimiento al cumplimiento de los puntos del acuerdo de paz que se firmó, pues debería ser un proceso pedagógico en el que informe a la ciudadanía la realidad sobre la política pública. ¿Por qué no es bueno para el país desperdiciar dinero en el subsidio al combustible y mejor ese dinero que se podría poner en el subsidio? Mejor destinarlo a una política social como, por ejemplo, el crédito, la asistencia técnica para la producción agropecuaria, la mejora de las semillas y de las propias pies de cría para el ganado. Esto le va a mejorar las condiciones de vida de la gente en el campo. Y así hacer un trabajo más eficiente y efectivo con el dinero de todos. Octubre del 2019 ha recibido múltiples lecturas, innumerables artículos, algunos libros con títulos bastante sugerentes, resistencia, estallido, etcétera. Pero también se ha hablado de acciones desestabilizadoras contra la democracia ecuatoriana. ¿Cómo piensa usted? ¿Va a ser recordado cómo va a quedar para los anales de la historia este junio de dos mil veintidós? Creo que hubo una mezcla un poco menor que la de octubre de vandalismo y de grupos armados que también se expresaron en esta en esta protesta. Pero la gran masa de la población es gente que vive en condiciones precarias y que busca reivindicaciones sociales para mejorar sus condiciones de vida. Dentro de ellos, los llamados infiltrados, estamos hablando de grupos extremistas y en algunos casos grupos armados que no tienen que ver con las imágenes, por ejemplo, de los Shuar que bajaban en un bus, en algún en algún video que se proyectaba. Los Shuar y la gente en general en el campo tiene escopetas o carabinas de cartucho porque viven de la cacería o no necesariamente viven, pero necesitan usarlas. No es un grupo armado que esté en ebullición, más bien hay otras expresiones que el centro de inteligencia del Estado ha hecho también o ha mostrado que existen. Y estos tienen que ver con intentos de generación de una suerte de guerrillas en algunos sectores del país. Y el problema mayor es que este tipo de ejercicios están siendo alimentados o financiados incluso con otro tipo de actividades ilegales que tienen que ver con la minería ilegal, por ejemplo, que tienen que ver con el narcotráfico, por ejemplo. Y ese grupo de problemáticas que se juntan en estas zonas del país, en ciertas zonas del país de frontera, en ciertas zonas donde se explota petróleo, en ciertas zonas donde se explota minería también, pues son puntos que van generándose cada vez de manera más creciente y el Estado tiene que poner una atención especial para corregir porque ahí necesita trabajar con la fuerza pública, con la inteligencia, con las fuerzas armadas y la Policía Nacional para no permitir que estos grupos se desarrollen. Y de otro lado también tiene que trabajar con las políticas sociales para que los sectores campesinos de esas zonas, la población que vive en condiciones precarias, pueda vivir en mejores condiciones y no sea presa fácil de participar de estos grupos organizados ilegales. Creo que en Latinoamérica está sucediendo algo parecido. Ecuador no es una excepción. Ecuador tiene una lamentable situación geográfica que le complica más. Hay más de las corrientes latinoamericanas, también corrientes mundiales, pero Latinoamérica sí se viene pintando el mapa político de Latinoamérica con la presencia de Boric, de Petro, de Castillo en el Perú próximamente y con bastante certeza. Lula, ¿cómo entender el fenómeno ecuatoriano con esta perspectiva? En lo político se expresan así. Solo quería terminar la idea de que Ecuador, siendo geográficamente dimítrofe con Perú y Colombia, que son los países de mayor producción de coca en el mundo y por tanto de cocaína, tenemos un gran problema de seguridad derivado justamente del marco tráfico. Ahora, en lo político, ¿cómo se expresa? La gente busca salidas en las propuestas de la izquierda. Boric llega en Chile con esa expresión de los jóvenes fundamentalmente, pero lamentablemente por la falta de experiencia no está siendo un gobierno que parecería que va a terminar derivando en una suerte de lo que necesita o lo que demanda Chile después de tantos años de estabilidad democrática, entre comillas, pero sí, obviamente estabilidad económica con políticas liberales y neoliberales, pero lamentablemente Chile también tiene la necesidad de mejorar sus condiciones de vida porque hay grandes sectores de la población que no acceden, por ejemplo, a educación porque la educación tiene costos altos en Chile. Ahora, en Colombia yo tengo una expectativa mayor porque Colombia creo que llega a ser gobernada por una persona con mucha experiencia. Yo creo que lo de Colombia puede ser más comparable que con cualquier otro país de Latinoamérica o de Sudamérica como Uruguay, con lo que fue el gran presidente uruguayo en su momento, y se me olvida el nombre, pero estamos hablando de una política de un ciudadano que viene de hacer un ejercicio político de muchísimos años. Estuvo, es verdad, es parte de la guerrilla, fue parte de la guerrilla del M-19 en Colombia, pero fue una guerrilla política con convicciones. Después la guerrilla en Colombia derivó en todas las otras facciones del ELN, de las FARC, etcétera, y en los últimos años obviamente ya en violencia absoluta, pero lo que tiene que ver con el pensamiento político de Petro, tiene en él una experiencia importante, ya estuvo en la alcaldía de Bogotá desarrollando un ejercicio interesante, le sacaron de la alcaldía, en Colombia hay gran violencia también, recuerde usted que no ha gobernado la izquierda en Colombia porque han matado a los candidatos presidenciales que iban con posibilidades de llegar en anteriores décadas a gobernar. Ahora Petro tiene una oportunidad para demostrar que la izquierda puede hacer un buen gobierno y creo que podría ser un ejercicio muy, muy interesante en un país difícil, en un país complicado en materia de gobernabilidad porque siempre ha estado la derecha al frente y hoy Petro empieza a dar muestras importantes, por ejemplo, al haberse reunido con opositores de él, primero ya con quién, a quién le ganó la elección final, ya se reunió, se reunió con Uribe, que en Colombia dicen muchos sectores serios de la prensa, que ha sido uno de los artífices de pensar en eliminarle a Petro incluso. Entonces, estamos hablando que en Colombia podría haber un ejercicio más interesante de la política de un gobierno de izquierda. Parecería que en Brasil también va a volver Lula a la silva después del fracaso de Bolsonaro, un extremista de derecha, es militar, compleja la situación en Brasil, demostrado ya que la vía de la derecha en Brasil no fue la mejor. Brasil tiene extremos de pobreza, así como tiene extremos de riqueza, también es uno de los países más inequitativos del mundo y obviamente Lula dejó la muestra de ser un gobernante que hizo un ejercicio fuerte por lo social, por mejorar las condiciones de vida de la gente más pobre, más allá de las acusaciones de corrupción que también fue parte. Bueno, licenciado Abril, usted como experto en políticas públicas sabe también que el descontento, la frustración, el hambre del cual hablábamos es terreno fértil también para otro tipo de manifestaciones, para el populismo, para gobiernos autocráticos, autoritarios, no solamente de izquierda, también de derecha. No discutimos la presencia de outsiders cuando se dan este tipo de situaciones. ¿Qué riesgos mira usted en el futuro cercano para la política ecuatoriana en el sentido de que puedan llegar a estamentos de poder que no vayan precisamente a solucionar los problemas del país, sino quizá agravarlos? Ese es uno de los problemas, Gustavo, que tenemos en Ecuador porque estamos todavía en una lógica, los votantes en general, de buscar el Mesías, de buscar el... y si aparece siempre pedimos a alguien nuevo, pero si alguien nuevo, lamentablemente no tiene experiencia. Mire lo que pasó en muchas ciudades del país, incluidas Cuenca, la falta de experiencia ha dejado a ciudades con mala gestión en lo político, en lo público. Y obviamente es lo que puede pasar a nivel nacional también, cuando llegue gente que no tiene ninguna experiencia en lo público y obviamente empiece a aprender recién en los primeros años de gobierno. Ese es un riesgo que se corre. Yo creo que han quedado en perspectiva de ser candidatos para las próximas elecciones. Gente como Iaco Pérez, que tuvo una buena votación, que pudo haber sido quien llegue a la segunda vuelta. Estuvo también una votación importante, Herbas, de la izquierda democrática, que creo que se ha ido diluyendo un poco más que Iaco Pérez. Yo creo que podría entrar en fuego la participación del exvicepresidente Otto Sonnenholzner, si él se decide, podría tener una una posible, digamos, una buena votación. Creería que podría ser uno de los que disputen. Esos son los que se ven al momento, pero no se sabe en este tiempo que queda que puedan llegar, como usted bien lo indicaba, a los conocidos outsiders, que pueden tener un buen discurso y que podrían capitalizar la votación a su favor. Eso puede suceder. Sin embargo, creo que el panorama para el país es incierto. No hay una figura clara. Creo que sigue existiendo una fuerza mediana del correísmo también, con su votación que mantiene todavía algunos sectores de la población en respaldo de ellos, a pesar de tantas muestras de corrupción. Sigue habiendo esa votación importante para el correísmo y entonces, pero insuficiente para ganar una elección presidencial. Entonces, el panorama es medianamente disperso. No hay todavía una figura proyectada con claridad para ganar las próximas elecciones. Lo que sí creo es que el gobierno de Lazo va a ser un gobierno decadente. Creo que no va a tener la posibilidad de mejorar las condiciones de vida, porque su propia visión de lo que es el ejercicio del gobierno es limitada a mejorar las condiciones económicas, macroeconómicas, y no tiene una mirada social. Hay que ver lo que sucede en el MIES, solamente en educación, en salud. No hay una política clara, a pesar de que tiene una buena ministra de educación. Pero si es que los ministros no tienen o no cuentan con los recursos que se disponen desde el Ministerio de Finanzas, no van a poder hacer un ejercicio adecuado. ¿Un fracaso de Lazo tiene una correlación con mayores posibilidades de retorno del correísmo? Yo creo que tiene una correlación con la posibilidad de que vuelva alguien que proyecte una propuesta de gobernar hacia mejorar las condiciones sociales. Creo que una política social adecuada, bien implementada, con equilibrio económico, podría llevar a eso. Creo que el correísmo tiene muy complicada la situación, porque por su propio nombre, quien lidera el espacio y quien ha tenido las buenas votaciones ha sido Correa. Y hoy sancionado por corrupción, ya no puede volver a ser candidato, ni así cumpla la pena, puede ser candidato. Por eso es que gran parte de la explicación de la revuelta de octubre y la revuelta o el paro de ahora de junio, tiene que ver con el impulso detrás del correísmo, que tiene una agenda de tratar de recuperarle a Correa como su líder y que pueda participar nuevamente en elecciones. Esto legalmente sería imposible con las leyes actuales y la constitución actual, pero sin embargo el correísmo, usted recordará, Gustavo, que se quiso inventar una comisión en el Parlamento, en la Asamblea, una comisión de la verdad, entre comillas, que lo que buscaba es que revise los casos de juzgamiento de Correa y el resto de ministros que estuvieron en Arroz Verde, porque lo que buscaba es que esa comisión diga que han sido perseguidos políticos y se trate de eliminar esa sanción. Por eso es que van detrás también de la fiscal. Entonces, creo que eso se desnudó con la desesperación de los últimos días en la que parecía que ya lograban sacarle a Lazo del gobierno, porque Lazo no permitió esto el momento en el que rompió ese acuerdo que tenía con Nebovi el correísmo para que llegue con los socialcristianos, para que llegue a presidir el Parlamento un socialcristiano. Y ahí es donde empezó el declive nuevamente del correísmo, porque ellos saben que si su líder sigue fuera del país, cada vez siguen perdiendo el respaldo y el apoyo. Culminemos, licenciado Abril, con lo que se viene, con este corto plazo de 90 días que tiene la Iglesia ecuatoriana para supervigilar el cumplimiento de los acuerdos. Entendemos que se configurará también una mesa con diversos actores de la sociedad civil para tratar temas pendientes referentes a los siete puntos concretos que se lograron en el acuerdo de paz. El trabajo de esta mesa durará 90 días. Creo que es importante que el gobierno entienda que tiene una oportunidad interesante para desarrollar la política que debió haber desarrollado desde el inicio, o que debió ya haberla impulsado, y que lamentablemente no la hizo porque no se tiene la visión, porque el proyecto del gobierno de Lazo no tiene esa perspectiva, y que entienda que efectivamente no ganó las elecciones porque la gente apoyó un proyecto de gobierno neoliberal, la gente no apoyó eso, solo un 20% apoyó eso en la primera vuelta. En la segunda vuelta tuvo la votación de otros sectores, incluidos hasta ambientalistas, jóvenes, mujeres, porque propuso otro tipo de políticas en ese interín, entre la primera y la segunda votación, y allí logró un respaldo, y obviamente un amplio rechazo de la sociedad hacia el correísmo, que no le permitió llegar al candidato del correísmo, y se volcó la votación para Lazo. Entonces, si entiende bien cómo llegó, si entiende bien que no tiene una legitimidad su proyecto de gobierno, debería combinarlo con un proyecto de gobierno más social. Y en estos 90 días tiene la oportunidad, son suficientes días, o es suficiente tiempo, para demostrar que tiene la convicción de desarrollarse política pública, obviamente aprovechando que existe una mesa de diálogo y que podrá debatir y discutir con el país, no solamente con quienes están en esa mesa, debería ser una pedagogía importante en justamente ajustar la política pública y desarrollar esa inversión social que tanto necesita el país. Gracias por habernos acompañado. Con mucho gusto, Gustavo. Las órdenes siempre. Declaraciones del licenciado Felipe Abril, exviceministro de Gobierno, experto en derechos humanos, migración y políticas públicas.